Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy voy rumbo a Tizquiapan y ahorita les cuento por qué. Pero antes, ¿qué tal? Y un heladito artesanal. Delicioso. Aquí este chico dice que viene de Tepa. Estos helados son muy sabrosos. En serio, nada que compartir con los que venden en esos helios comerciales. Estos frutas naturales, sin nada de otras cosas, totalmente natural. Con este calorcito, qué más, qué rico. Miren qué bonito está todo por aquí. Bueno, les comento, voy a la feria del queso. Tenía ya dos años que no lo hacían, pero este año otra vez se reanudó y pues allá voy. Es mi primera vez. Ese es donde estuvimos la vez pasada, ¿no? El mercado este. ¿Qué habló? El mercado. Bueno, pues vamos a dar la vuelta aquí. ¿Será por acá? Ah, sí, mira. La ruta del vino y el queso. Bueno, pues ya entré. Aquí estoy ya. Y ahí dice venta de copas. Ay, pues como quien dice que la tienes que comprar pues para probar, pues para probar tus vinos. ¿Cómo ven? Pues ahorita, ahorita mismo ya me voy a comprar una. ¿Qué precio tienen? Este es 100 pesos. Por favor. ¿Sí? ¿Gusta tomarlo? Gracias. ¿Cuánto? 100. La compra de la copa para qué es? Vinos, allá te voy. Miren, allá están todas donde te dan a desgustar quesos, vinos y todo eso. Entonces vamos a ver qué tal, miren. Ven, ven aquí, este, chicharrones, cosas así, lo que a ti se te antoje. Está haciendo mucho calor. Vamos a ver qué tal. Como Tierra de Alonso. Ok. O en nuestra página web tierradalonso.com.mx. Hola, buenas tardes. ¿Qué es eso? Sí, es un vino semi-juice de ensamble de dos uvas para cuatro mal. El no, tomate. Así es. ¿Y el otro de qué es? Sí, es 100% mal de. ¿El otro? Sí. Es un shot, es muy poco porque pues es para que lo pruebes. Después de eso, ¿qué tal un quesito? Sabroso, esto sí me encanta. Pues el vino no me gustó tanto. Aquí ya estoy en mi segunda prueba. Son un poco como, no son dulzones de hecho. Hasta que creo que ya me mareé. Miren, aquí están unas chicas de la Escuela de Bailar Español. Porque el país invitado es España. A mí me lo tú, dímelo con tus orillos. Dímelo con tus orillos. Guitarra, dímelo tú. Dímelo con tu orillos. Y me lo con tus orillos. Qué mira así, ¿no? Se te va a poner a bailar aquí yo también. Debes acá mis pasos mágicos. ¡Ja, ja, ja! Querétaro wow hermoso TX donde se realiza la feria miren con lo que me encontré vamos a disfrutar este espectáculo gracias chau bravo, bravo muy bonito muy bonito muy bonito un car neighbours un carilla trism un cargliador y senna amостil amostil 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 l- DS ¡Con amostil 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 han то dispenser helen ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!